¡Hola gente! ¿Cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a la lupa y colocamos 6310-9885-1274, le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Ok chicos, entonces una vez que estamos aquí es muy sencillo, tenemos que encontrar aquí esta fuente de agua, y entonces una vez que estamos por la fuente de agua nos vamos para el lado izquierdo, así que a ver, entonces vemos la fuente de agua y a la izquierda este arbusto, aquí tenemos que bailar, para atrás, botón de aquí y esperamos mil segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!